¡Hola a todos! Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer una pizza con masa estilo Duo Domino. Para esta masa vamos a necesitar 250 gramos de harina, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de levadura de panadería en polvo, una cucharada sopera de aceite y medio vaso de agua. También necesitaremos un poco de harina de maíz. Para la salsa de queso vamos a necesitar un vaso de leche, una pizca de sal, una cucharada de maicena, una cucharada de mantequilla, una cucharada de harina, un poco de queso azul, un poco de queso emmental y pimienta negra recién molida. Los ingredientes que le vamos a echar a nuestra pizza son queso mozzarella, tomate frito, carne picada, media cebolla, jamón de york, pimiento del piquillo, bacon y orégano. Lo primero que vamos a hacer es nuestra masa. Lo primero que vamos a hacer es mezclar en el agua la levadura, el azúcar y la sal. Y vamos a remover bien para que se nos mezcle bien la levadura con los demás ingredientes. El agua la hemos puesto previamente templada. Bueno, ya lo tenemos mezclado y vamos a echar la harina en el bol. Ahora iremos mezclando la harina con el agua. Si veis que necesitáis un poquito más de agua, que en mi caso es así, le echamos un poquitín más. Las masas prácticamente es lo que admita de agua. Ahora vamos a echar el aceite. Y vamos a amasar un poquito más. Vamos a echar un poquito de harina en el fondo del bol. Ahora la taparemos y la dejaremos reposar. De hora y media a dos horas. Para que doble su volumen. Y ya podemos estirar y hacer la pista. Ahora empezaremos a hacer nuestra salsa de queso mientras que la masa reposa. Pondremos un cazo al fuego y echaremos la mantequilla. Y cuando se funda, vamos echando la harina. Y ahora echaremos la maicena. La removeremos para que se nos tueste la harina un poco. Y ahora empezamos a echar la leche, poquito a poco. El fuego lo hemos puesto al principio al máximo y luego lo hemos bajado al mínimo. Ahora hemos subido un poquito el fuego. Añadimos otro poquito de leche y seguimos removiendo. Y ya echamos la leche que nos queda. Ahora vamos a añadir el queso azul. Y ahora añadimos el queso emmental. Vamos a subir un poquito el fuego para que se nos funda el queso. Y por último echaremos una pizquita de sal. Y un poquito de pimienta negra. Removeremos un poquito más y ya está la salsa hecha. Ya que nuestra masa ha reposado suficiente, empezaremos a hacer las bases de la pizza. Y para ello echaremos un poco de harina de maíz para extender nuestra masa. Vamos a cortar la mitad, porque tenemos que hacer dos bases. Vamos a empezar a estirar la masa con el rodillo. La tenemos que dejar así de fina. Pondremos encima de la masa una bandeja o un plato grande que tengamos o algo. La marcaremos y vamos a cortar la masa sobrante. Ahora la vamos despegando con cuidadito. Ahora lo despegamos de aquí de la encimera y lo ponemos en nuestra bandeja. Ahora ponemos una sartén a fuego fuerte con un poquito de aceite y vamos a sofreír un poquito la carne. Ya la tenemos, así que apagamos el fuego y la retiraremos de aquí para utilizarla. Ahora montaremos nuestra pizza. Vamos a echar en la primera base nuestra crema de queso. La vamos a extender por toda la base. Ahora vamos a poner nuestra segunda base encima. Echaremos nuestro tomate y lo extenderemos bien por toda la base. Ahora le echamos el orégano. Y ahora le echaremos el queso. A continuación le pondremos la carne. Seguiremos echando el jamón de york. A continuación seguiremos echando el bacon. Ahora le ponemos el pimiento. Y por último le vamos a poner la cebolla. La mantenemos en el horno unos 20 minutos a 200 grados. Y ya tenemos nuestra riquísima pizza lista para comer. Si os ha gustado, manita arriba. Si os ha encantado, agregarla favorito. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! Gracias por ver este vídeo. Y ya sabéis, podéis dejarme vuestros comentarios y sugerencias aquí abajo. ¡Gracias!